Buenas tardes a todos. Soy Javier Portús, soy conservador de pintura española de aquí, del Museo del Prado, y en esta tarde les voy a hablar de la donación que ha hecho recientemente don Plácido Arango. Son un total de 25 obras, de las cuales 21 son pinturas y 4 son litografías. De esas obras actualmente hay expuestas cinco pinturas en las salas del museo y las cuatro litografías. Como saben, Plácido Arango es una persona vinculada desde hace prácticamente tres décadas directamente al Museo del Prado. Desde el año 86 es patrono del Patronato del Museo y entre el año 2007 y 2012 ha sido presidente del Patronato del Museo. Lo que nos habla, la presidencia del Patronato es el puesto más importante desde el punto de vista de la gestión del museo. Las vinculaciones de Plácido Arango con el museo se extienden más allá de estos puestos dentro de la organización del museo. En el año 91, por ejemplo, donó ya una primera edición de la serie de los caprichos de Goya, de la que ven aquí su estampa inicial. Y a lo largo de la historia expositiva del Museo del Prado, la institución ha podido contar con mucha frecuencia con obras procedentes de la colección Arango. Una colección que tiene tres principales focos de interés. Por un lado, y es la que lo relaciona directamente con el Museo del Prado, uno de los puntos fuertes de esa colección, es la pintura española de la Edad Moderna a partir del siglo XVI. Por otro lado, es una colección muy rica en arte contemporáneo, especialmente en arte español contemporáneo, pero no solo. Y también Plácido Arango es un dedicado bibliófilo con muchos intereses desde el punto de vista del mundo del libro. En la pantalla tienen el catálogo de una exposición que tuvo lugar en Sevilla y también en Madrid, en la Academia de San Fernando. En el año 96 se titulaba Pinturas Recuperadas. Muchas de esas obras eran de la colección Arango. La exposición lo que trataba era de mostrar en varias ciudades españolas una serie de obras que habían sido creadas en España o por artistas españoles que habían estado durante mucho tiempo en el extranjero y que habían regresado a España incorporándose a las colecciones de importantes coleccionistas. En este caso, del conjunto de piezas que formaban parte de esta exposición, había ocho piezas de la colección Arango. Lo que nos habla de sus facetas como coleccionista y es lo fácilmente que se ha movido en el mundo del comercio de arte internacional. Bueno, las 25 obras que han sido donadas al Museo del Prado cubren un espacio temporal de casi tres siglos. La más antigua data de 1539 y las más recientes, las litografías de Goya, fueron realizadas en 1825. En su inmensa mayoría son obras de artistas españoles, excepto en el caso de las tres pinturas que fueron pintadas por Corrado y Acuinto, una de ellas pintada en España. Y de esas 25 obras son obra de 14 artistas diferentes, de los cuales cuatro hasta ahora no estaban representados en la colección del Museo del Prado. Se trata en concreto de Felipe Pablo de San Leocadio, de Pedro de Campaña, que está además incorporado al Prado con dos pinturas, de Francisco Barrera y de López Caro. También hay que señalar que dentro de la donación figuran tres obras de Zurbarán. El Museo del Prado durante mucho tiempo ha tenido una especie de deuda histórica hacia Zurbarán, porque de entre los grandes pintores del siglo de oro español era aquel que estaba comparativamente peor representado. Poco a poco esas lagunas se han ido llenando y dentro de ese proceso de relleno de las lagunas, la incorporación de estas tres obras de Zurbarán es un hito bastante destacado. Ahora, en esta conferencia lo que voy a hacer es mostrarles de una manera ordenada y que según un criterio más o menos cronológico las obras que se han incorporado a la colección del Museo del Prado, valorando la importancia intrínseca de cada uno de ellos, pero también señalando qué es lo que en cada caso aportan a la propia colección del Museo. Hay que decir, antes de seguir adelante, que esta es una donación con derecho de usufructo. El donante se reserva el derecho a seguir disfrutando, porque en su caso además el coleccionismo se confide como una manera de disfrute. Digo que el donante se reserva el derecho a seguir disfrutando de sus obras, aunque la idea es que las cinco que ya están instaladas en las salas del museo puedan permanecer en estas propias salas. La obra más antigua, les decía que data de 1539, es esta adoración de los pastores de Felipe Pablo de San Leocadio, un artista que no estaba representado en la colección del museo, un artista valenciano que trabaja en Levante a finales del siglo XV y en las primeras décadas del siglo XVI, que es hijo de Pablo de San Leocadio, uno de los artistas italianos que introdujeron en España el renacimiento a través de Valencia. Y su estilo deriva por un lado del de su padre y por otro lado del estilo de dos artistas españoles que bebieron directamente en fuentes italianas, como son los Llanos, Fernando Llanes de la Hermedina y Hernando Llanos. En esta imagen les muestro la obra que se incorpora ahora junto a dos obras que ya forman parte históricamente de la colección del Prado. Por un lado, la Virgen del Caballero de Montesa, que es del padre de Felipe Pablo de San Leocadio, y abajo la Virgen con el niño Santa Ana y San Juanito, que es de Yáñez de la Almerina. Como ven, el estilo de Felipe Pablo de San Leocadio comparte muchas cosas, tanto de su padre como de Fernando de Yáñez de la Almerina. El tipo de esfumato con el que están descritos los rostros de los personajes, que en último término deriva de fórmulas leonardescas, le llegan a Felipe Pablo a través de Yáñez de la Almerina. Aquí tienen dos obras de Morales, la crucifixión a la izquierda y la resurrección a la derecha. Son obras que se fechan en torno a 1566, que en relación con la ya bastante rica colección de Morales del Museo del Prado, aportan el hecho de que se trata de obras que pertenecían a un retablo. La mayor parte de las tablas de Morales que conserva el museo son cuadros de devoción, cuadros de dimensiones mucho más discretas que las de estas dos obras, que, como digo, formaba parte de un retablo, del que también formaba parte la tabla que ven ustedes en el centro, que profede del Museo de Salamanca. Y las tres obras las pueden ver ustedes juntas en la exposición que está teniendo lugar ahora mismo sobre Morales y una exposición que permite ver hasta qué punto son obras que, por dimensiones, por la escala de los personajes, incluso desde el punto de vista de la gama cromática, obras que pertenecen a un mismo conjunto de cuadros, un conjunto que se cree era el retablo de la parroquia de Alconchel. Alconchel es una localidad de la provincia de Badajoz. Su iglesia en el siglo XVIII sufre problemas estructurales, lo que obliga a, digamos, evacuar todo su patrimonio mueble. Y hay una serie… Y de entre ese patrimonio mueble evacuado se cree que profeden estas tablas, que en el siglo XVIII ya se citan, ya se citan en Salamanca. Pero desde el punto de vista, como recalco de la colección de Morales de Prado, el interés específico que tienen, aparte de su propia calidad, es que nos muestran una faceta, la del Morales retablista, poco representada en la colección. Y dentro de la donación son muy importantes las dos obras de Pedro de Campaña que forman parte de la misma. Saben ustedes que debido a las circunstancias como se formó el Museo del Prado, a través primero de las colecciones reales y a partir de la desamortización, a través de obras procedentes de conventos de Madrid, de Toledo, de Ávila y de Sogovia, las circunstancias de formación de la colección del museo han hecho que existan lagunas importantes en lo que se refiere al relato de la pintura española que se puede seguir en las salas del Prado. Una de las principales lagunas del museo es la que se refiere a la pintura que se estaba haciendo en Sevilla a lo largo del siglo XVI, sobre todo en las décadas centrales y finales del siglo XVI. Un momento en el que Sevilla, con Pedro de Campaña, con Luis de Varga, luego con Villegas, es un foco importantísimo de actividad pictórica, un foco importantísimo que, sin embargo, estaba prácticamente ausente del museo. Con este tondo y esta tablita de Morales, ahora mismo ya Pedro de Campaña y con él, el mundo sevillano de mediados del siglo XVI ya empieza a estar representado y con obras muy interesantes en la colección del museo. Pedro de Campaña, y así ya lo reconocía Pacheco en el siglo XVII y Palomino en el siglo XVIII, es el iniciador de la escuela sevillana, es el que lleva a Sevilla en torno a 1530, 1540, aporta a Sevilla las nuevas fórmulas pictóricas que ya llevaban mucho tiempo desarrollándose, tanto en Italia, donde él estuvo varios años, como en Flandes, pero de Campaña profe de Flandes, de Bruselas, pero él viaja a Roma, a Bolonia, está en Venecia y su arte es un reflejo del manierismo que ha conocido en Italia mezclado con una sensibilidad procedente de la pintura flamenca. Y eso se ve muy bien en esta tabla. Es una tabla ansiosa, como corresponde también al tema que está representando, que es la subida de Cristo al Calvario. Esa ansiedad se transmite no solo por el formato circular de la tabla, que es un formato que sirve para concentrar la acción que tiene lugar dentro, sino también por el desplazamiento emocional y por el desplazamiento narrativo a una de las mitades de la tabla, a la mitad izquierda de la tabla. Todos los personajes no solo se concentran en ese espacio, sino que se agolpan en ese espacio y en ese agolpamiento unido a su lenguaje gestual se produce un momento de extraordinaria intensidad, la intensidad adecuada a la escena principal de la obra, que es Cristo camino de su sacrificio. En ese sentido, es una obra prototípicamente de campaña en la que mezcla las formas manieristas italianas con una sensibilidad muy acusada hacia el dramatismo que tiene que ver con sus raíces flamencas. Es una obra que está documentada en el año 1547 porque es una pintura que formaba parte de un retablo al que también pertenecían un descendimiento de Cristo que está ahora en Montpellier, una resurrección que está en la colección Várez Fisa y un retablo destinado a una capilla privada, a la capilla de Luis Fernández, que era un jurado, un jurado era una autoridad, digamos, municipal de Sevilla y que tenía su capilla personal en el convento de Santa María de Gracia, de Santa María de Gracia de Sevilla. Así que, como les digo, es una obra a la que se añade a su interés intrínseco el interés de que su ejecución está bien documentada. Para presentarla al público se ha utilizado, como era lógico, la sala dedicada a la pintura española del siglo XVI, sobre todo de las décadas centrales del siglo XVI, en la compañía, como ven ustedes, desde Juan de Juanes, en la compañía de Vicente Basit, en la compañía de Morales. Y es bastante curioso porque siempre llama la atención el formato circular de la tabla de campaña y se llama la atención diciendo que es un formato poco habitual en la pintura española de la época, como lo es. Pero en este rincón de la sala donde está situada se concentra cuatro de las pocas obras circulares que nos ha dado el siglo XVI español. El Pedro de Campaña en el panel aislado que ven a la derecha de la imagen y a la izquierda los dos cuadros circulares de Vicente Basit, bajo los cuales hay una vitrina con una tablita circular de Juan de Juanes. La otra obra de Pedro de Campaña nos sitúa al pintor en Bruselas, en su Flandes natal. En 1563 Pedro de Campaña decide volver a Flandes, entre otras cosas porque allí encuentra un trabajo y un trabajo abundante y bien remunerado para los talleres de tapicería, que es la gran industria la gran industria flamenca. Pero sabemos por Francisco Pacheco que además de dedicarse a hacer cartones para los tapices, a medida que va cumpliendo años se siente cada vez más cómodo en cuadros de pequeño formato, muchos de los cuales envía a Sevilla. Es lo que sabemos por Pacheco porque en Sevilla había dejado a un público aficionado a su pintura y es posible que una de esas obras sea esta tablita que representa el descendimiento que está firmada en latín por Pedro de Campaña y que se fecha en torno a 1570 una vez que el pintor estaba establecido en Flandes. Es una obra que procede de un grabado que procede de una estampa de una estampa de Marco Antonio Raimondi y que nos muestra hasta qué punto el pintor se sentía cómodo en este tipo de paisajes y con este tipo de formatos y con este tipo de escenas. Un formato que le hacía trabajar casi como un miniaturista y unas escenas a través de las cuales él podía seguir practicando esa afición por el dramatismo y por la emotividad que hemos visto expresada ya en la obra expresada en la obra anterior. Para su instalación en el Museo del Prado lo habrán visto la mayoría de ustedes lo que se ha optado es por este panel que en una de sus caras muestra el tondo como hemos visto en una imagen anterior y en la otra cara muestra retrancreada esta tablita y ambas situadas en el contexto que mejor sirve para explicar lo que significó Pedro de Campaña para la pintura para la pintura española. La mayor parte de las obras donadas por Plácido Arango son de artistas que trabajan a lo largo del siglo XVII en España. Una de las más tempranas es esta sagrada familia de Eugenio Cajés que se fecha en torno a 1610. Como saben Eugenio Cajés es hijo de Patricio uno de los artistas que llegan a trabajar a la corte española en parte en parte al amparo de lo que se estaba haciendo de lo que se estaba haciendo en el escorial junto con Pantoja y Vicente Carducho es el pintor y Maíno son los pintores que dominan el escenario artístico cortesano hasta la llegada hasta la llegada de Velázquez y de Cajés es muy interesante porque en su estilo mezcla el clasifismo oscurialense con un interés muy peculiar por el claro oscuro. Cajés había estado en Italia a finales del siglo del siglo XVI y este gusto por la iluminación claro oscurista por el uso dramático de la luz le llega a Cajés a través de la pintura lombarda que pudo ver en Italia y le llega también a Cajés a través de un italiano que trabajó bastante en España que es Luca Cambiaso. Esta es otra obra de Cajés que está en el Prado que generalmente está expuesta la comparación entre los dos niños Jesúses o entre los rostros de la Virgen no deja en ningún lugar a dudas sobre la autoría del cuadro de la colección de la colección Arango pero me gustaría no sólo mostrarle la comparación del nuevo Cajés con el que ya había en el Museo del Prado sino también con este otro cuadro. El cuadro que tienen a su derecha es La Virgen con el Niño de Sánchez Cotán está en el Museo de Bellas Artes de Granada es una obra también fechada en torno a 1610 y a través de esta obra podemos ver cómo a principios del siglo XVII en la pintura española se está desarrollando un interés específico por un tipo de iluminación claroscurista sin llegar al dramatismo caravallista que en estos casos tiene su fuente como digo sobre todo en el conocimiento de la pintura de Cambiaso pero que resulta un instrumento de gran efectividad en este tipo de obras a través de las cuales se quiere transmitir una sensación de intimidad hay pocas hay pocas obras dentro de la pintura española de principios del siglo XVII en el que se en donde se logre crear un clima tan relajado y un clima tan un clima tan contemplativo y un clima tan tan íntimo como logran respectivamente Sánchez Cotán y Eugenio Cajés a través de este uso de este uso selectivo de la luz en este sentido la incorporación de la obra de Cajés a las colecciones del Prado nos habla de una dimensión distinta de la narración y del sentimiento religioso aplicado a la pintura en España en esa época y contemporáneo de Cajés y contemporáneo a estas obras es Luis Luis Tristán Luis Tristán es otro de los artistas que viajan a Italia se le supone se sabe que viaja a Italia y se supone que ese viaje tuvo lugar más o menos entre 1606 y 1612 lo que le permitió ser testigo de primera mano de lo que estaba significando el nuevo estilo de Caravaggio en Roma pero como saben ustedes Luis Tristán antes de viajar a Italia había aprendido con el greco de hecho el estilo que desarrolla Luis Tristán a partir de la segunda década del siglo del siglo XVII es una especie de síntesis de síntesis y además con un acento muy personal entre el estilo del greco y el caravallismo aunque parezcan dos alternativas estéticas completamente completamente irreconciliables y completamente opuestas Luis Tristán fue capaz de conciliar lo que parecía irreconciliables en obras como esta en las que utiliza una iluminación claramente una iluminación claramente ya caravallista pero obras que al mismo tiempo en lo que es el canon de los personajes en lo que es en lo que son sus propias tipologías en lo que es el uso de una estructura en ese para construir los cuerpos especialmente el de San Juan Bautista está delatando Luis Tristán hasta qué punto su arte procede del greco e incluso desde un punto de vista narrativo al igual que el greco gustaba de incluir alusiones topográficas referencias a Toledo como fondo de sus obras hace lo mismo Luis Tristán al fondo de su crucifixión en el que vemos la puerta de bisagra de Toledo lo que tiene que ver entre otras muchas cosas con la idea de hacer contemporáneo de hacer presente de hacer de hacer vivo digamos la escena del sacrificio del sacrificio de 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 Cristo pero la relación entre el cuadro de Tristán y el cuadro y el greco se 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 hace visible actualmente porque la obra de Tristán está colgada en la misma sala donde cuelga la crucifixión del greco que formaba parte como saben ustedes del de del convento de María de Doña María de Aragón aquí en Madrid es una obra de de los últimos años del siglo del siglo XVI entre un un una crucifixión y otra apenas hay hay quince años de diferencia lo que nos habla del de la dirección que estaba tomando la pintura europea en ese en ese tiempo una dirección hacia hacia un uso de la luz mucho más mucho más selectivo pero no tanto en estas imágenes que tienen colores en ambos casos mentirosos colores que no responden plenamente que distorsionan el cromatismo original pero si van a las salas se darán cuenta hasta qué punto el verde de los dos sanjuanes es un verde un verde es un verde parecido es un verde ácido y un verde muy muy valiente y algo parecido ocurre entre la túnica de uno de los ángeles el ángel que está en la parte superior izquierda de la crucifixión o la túnica de la túnica de san juan de hecho para su presentación al público lo que se ha hecho es instalar la obra de tristán no junto a otros cuadros de tristán sino junto a la crucifixión del a la crucifixión del greco y es una de las comparaciones más elocuentes que que se pueden que se pueden hacer aquí les muestro algunos de los cuadros de tristán de la colección del museo su comparación con la crucifixión que ha llegado ahora nos habla de lo que significa esta última obra para la representación del pintor en el prado es una obra de una monumentalidad mucho mayor de lo que estamos acostumbrados a ver en los tristanes del prado no tanto en otros tristanes como los de retablo del de llepes de llepes una monumentalidad que no tiene que ver tanto con el tamaño del cuadro sino que tiene que ver sobre todo con la manera como la virgen y san juan se han sido situados en un plano absolutamente inmediato al espectador e invaden casi todo ese primer plano. Eso lo que crea es una composición extraordinariamente monumental, pero al mismo tiempo muy emotiva y muy equilibrada. Es una de las grandes obras de Tristán. Bueno, la obra anterior seguramente se hizo en el año 1613 en relación con el convento de las Islas en Toledo y en esa segunda década del siglo XVII en la pintura española estaba ocurriendo algo muy importante y es la irrupción y un desarrollo primero muy potente del bodegón, tanto en lo que se refiere de la pintura de naturaleza muerta sin figuras como de las escenas de bodegón de la naturaleza muerta con figuras. Estos son los años en los que Velázquez está trabajando en Sevilla, está haciendo sus almuerzos, hará luego la vieja Firendo Huevos o el Aguador de Sevilla. Un mundo muy complejo porque alrededor de los bodegones de Velázquez existen una serie de obras de desigual calidad que a veces se atribuyen a Velázquez, pero siempre esa atribución queda en duda porque no responden a los niveles de calidad esperables en Velázquez. Es un manojo de pinturas muy problemáticas y de entre todo ese grupo de pinturas que son bodegones, que son bodegones que reflejan el conocimiento de lo que estaba haciendo Velázquez en Sevilla, la única que está firmada es la que tienen ustedes en pantalla, que es una obra firmada por López Caro. López Caro es un pintor que nace el año anterior a Velázquez, en 1598, y muere un año después, en 1661, que coincide con Velázquez en Sevilla, que está documentado allí, pero del que se sabe poco más que es autor de esta obra, en la que verán muchos elementos que le son familiares porque aparecen en bodegones de Velázquez. El mismo braserillo que está utilizando para calentar el recipiente aparece en otras obras de Velázquez, el almiréz es similar al que aparece en la mulata, el tipo de ferámica también, el tipo de narración de la propia obra también. La única diferencia no es tanto de repertorio, de objetos, sino de calidad. En cualquier caso, es una obra muy importante para tratar de deslindar y tratar de entender lo que estaba ocurriendo en torno al joven Velázquez. Y para el Museo del Prado, aparte de ese interés obvio, lamentablemente en el Prado no lo podemos comparar ni con el Aguador ni con Cristo en casa de Marta y María, pero en el Prado lo que lo podemos comparar es con este tipo de escenas. El bodegón con figuras es uno de los grandes subgéneros de la pintura española. A ese subgénero pertenecen dos episodios fundamentales, como es el joven Velázquez o como son… es la parte de pintura infantil de Murillo. Pero entre Velázquez y Murillo ocurrieron muchas cosas relacionadas con este subgénero del bodegón con figuras y muchas cosas que eran completamente ajenas al Museo del Prado. Hasta hace unos años el Prado no podía exhibir ninguna pintura española que nos hablara de ese tipo de escenas. Hace unos pocos años se pudo adquirir el cuadro que tienen ustedes a la derecha, que es una obra de Jerónimo Jafinto de Espinosa, la única obra conocida de este tipo de temas de Espinosa y la otra es una escena de Alejandro de Loarte de 1626, prácticamente cuatro o cinco años posterior al Aguador de Sevilla. Con lo que el Museo del Prado, que ya tiene una estupenda colección de bodegones españoles, también está empezando a formar hasta ahora una pequeña colección de esta modalidad de bodegones con figura, al que pertenece este López Caro y estos dos cuadros. Hemos visto que La Gallinera es una obra de Loarte. Dentro de la donación a Arango ha llegado un bodegón sin figuras de Loarte. Loarte es un pintor muy interesante que trabaja primero en Madrid y después en Toledo se dedica sobre todo al bodegón. Muere muy joven porque nace a mediados de los 90 y muere en 1626, con poco más de 30 años. Y desde el punto de vista de la historia de la naturaleza muerta en España es como el nexo de unión entre Sánchez Cotán y Van der Hamen. Su pintura participa de algunas de las características que definen la obra de Sánchez Cotán y muchas de las que definirán o la de Van der Hamen. Y eso se puede visualizar en el propio Museo del Prado. A la izquierda abajo ven Sánchez Cotán firmado en 1604 o 1605. A la derecha ven también uno de los Van der Hamen del Museo del Prado y arriba ven el Loarte firmado en 1624 que se incorpora ahora. Desde un punto de vista de su composición general tiene mucho que ver con Sánchez Cotán, incluso con los frutos colgando de la parte superior de la composición o el melón que aparece. Incluso es muy parecido a algunos de los que aparecen en los pocos bodegones que hay en de Sánchez Cotán, pero al mismo tiempo con ese uso de una luz selectiva, pero no tan cortante como en el caso de Sánchez Cotán, participa de lo que estaba haciendo en Madrid Van der Hamen a principios de los años, a principios de los años 20, ¿no? Aunque Van der Hamen también vivió muy poco, más o menos, poco más que Loarte, su producción conocida es bastante extensa. En el caso de Loarte vivió poco y produjo, por lo menos conocemos, pocas obras suyas, lo que añade un interés, otro interés a la incorporación de esta obra al Museo del Prado. Y dentro de esto mismo está este cuadro de Francisco de Barrera, que representa el mes de febrero, que forma parte de una serie de los 12 meses de los que hay identificados alrededor de ocho, la mayoría fuera de España. De hecho, este cuadro se compró en el mercado internacional. El Prado no poseía ninguna obra de barrera, ni tampoco poseía ningún bodegón español que respondiera a este concepto de serie, en este caso de serie de los distintos, de serie de los meses. Y voy un poco rápido. Les comentaba que un hito importante dentro de la donación a Arango es la incorporación de tres obras de Zurbarán. Zurbarán era un pintor apenas representado en las colecciones reales, más allá de los trabajos de Hércules y de Isabel de Portugal. Desde los años iniciales de vida del museo se entendió que era un artista cuya importancia obligaba a hacer un esfuerzo para que estuviera cada vez mejor representado en… Reynando Fernando VII, el propio Fernando VII cambia con el deán López Fepero de Sevilla varias obras de la colección real por dos obras de Zurbarán, que era de López Fepero, que son las dos obras relacionadas con San Pedro Nolasco. Y poco a poco el museo, tomando conciencia de ese déficit, ha ido rellenando lo que consideraba una laguna. El último episodio de ese proceso es la incorporación de estas tres obras, de las cuales dos son sendas inmaculadas. La más temprana es esta inmaculada que data de los años 30, que responde a una tipología de la que conservamos ejemplares parecidos. No muy lejos de Madrid, en el Museo de Cesano de Sigüenza hay una imagen parecida, aunque la actitud de la niña es mucho más recogida. No es una actitud implorante, sino que es una actitud, como digo, en oración. Otra de los zurbaranes donados por Pláfido Arango es esta inmaculada, una inmaculada que durante mucho tiempo constituyó una obra muy importante para el establecimiento de la cronología de Zurbarán, porque una mala lectura de la firma está firmada y fechada. Una mala lectura de la fecha hizo suponer durante décadas que se trataba de la obra más temprana del pintor. Lo que ya todo el mundo lee como 1656 se leía como 1616, lo que lo convertía en una obra muy anterior a cualquiera de las obras más tempranamente documentadas del pintor. Ahora sabemos que es 1656, cuando el pintor tiene 58 años, en una fase tardía de su carrera y siguiendo un modelo con contaminaciones con las inmaculadas que estaba empezando a hacer el propio Murillo en Sevilla. Desde un punto de vista iconográfico, es una inmaculada que se aparta de lo habitual tanto en Zurbarán como de manera general de la pintura española del siglo XVII por el coro de ángeles en la parte inferior, lo que da lugar a un formato también poco habitual dentro de la representación concepcionista, porque es un cuadro mucho en el que la proporción entre la anchura y la altura es muy distinta. Lo habitual es mucho más ancho de lo que correspondería a su anchura. El Museo del Prado ya tiene tres inmaculadas de Zurbarán, cada una de las cuales responde a una concepción distinta de la Virgen. Es muy interesante la inmaculada de la izquierda, que es la que han podido ver desde hace más de medio siglo, y su comparación con la inmaculada de la derecha. La de la izquierda responde a un modelo, digamos, más arcaico, al modelo que se difunde en Sevilla a través de Pacheco, pero también a través de la escultura, a través de Martínez Montallés. La inmaculada de la derecha, que se incorpora ahora, responde, digamos, que marca el camino que seguirá la representación de la inmaculada en la ciudad de Sevilla a partir de las décadas centrales del siglo XVII, hacia representaciones mucho más expansivas y mucho menos estáticas de la de la izquierda. Sin embargo, son imágenes prácticamente contemporáneas. De hecho, la inmaculada de la izquierda, la que ha sido del Prado desde hace mucho tiempo, hace poco se sometió a un proceso de limpieza. Previo a ese proceso de limpieza, lo que hubo fue un estudio técnico de la misma. Y la radiografía lo que mostró es que, en origen, el vuelo del manto de esta inmaculada era similar al vuelo del manto de la inmaculada Arango. Zurbarán decidió rectificar y optó por una tipología mucho más cercana a lo que había sido la costumbre anteriormente. La inmaculada es un tema muy presente no solo en la donación Arango, hay en total cuatro, sino también en la colección en general de Plácido Arango. Y una de las obras fundamentales de esta donación es este Zurbarán, es un San Francisco que después de haber estado reflexionando y meditando, que es algo a lo que hace alusión tanto la calavera como el libro, eleva su mirada al cielo y está implorando, está orando. Es una obra que está fechada en el cartelino del ángulo inferior derecho, está firmada en 1659. Saben que dentro de la carrera de Zurbarán hay un momento que supone un cambio, un momento que más o menos se hace coincidir con 1649 porque es una época crítica para la historia de Sevilla. Ya hay una epidemia de peste que reduce la población de Sevilla a la mitad y a partir de principios de la década de 1650, después de la epidemia de peste, y coincidiendo también con la primera madurez de Murillo, Zurbarán actualiza su estilo seguramente porque la clientela local estaba ya pidiendo, estaba buscando otro tipo de estética. Y actualiza su estilo en una dirección cada vez más colorista, ampliando la gama cromática, haciendo que la luz inunde las composiciones. Hasta entonces, Zurbarán utilizaba la luz sobre todo como un instrumento para crear contrastes con la sombra, grandes contrastes entre luces y sombra. A partir de los años 50, Zurbarán dulcifica de manera drástica esos contrastes, creando obras más entonadas. Y que tiene mucho más que ver con lo que entonces estaba practicando Murillo, pero no solo Murillo en Sevilla, sino que tiene mucho más que ver con la tendencia general de la pintura española, que a mediados del siglo XVII fue derivando hacia acciones más coloristas. En esta imagen visualizan aquello que les estoy comentando. El Zurbarán ya nuestro junto al Zurbarán de la National Gallery, que es un Zurbarán prototípicamente tenebrista, en el que la luz como actúa es por contraste con las sombras. Hay una dramatización no solo del tema pictórico, de la narración pictórica, sino también hay una dramatización desde el punto de vista cromático y desde el punto de vista estilístico. La emotividad no solo se transmite a través del gesto, en este caso de San Francisco, sino que un instrumento para crear emoción, para crear emotividad, es esa lucha entre la luz y la sombra. Lo que nos propone Zurbarán en los años 50, como les decía antes y como se puede visualizar muy bien en esta pintura, es una invasión de la luz y una invasión, consecuentemente, del color. Y para ello lo que ha hecho ha sido sacar a San Francisco al campo y dejar que la atmósfera lo robee. Un San Francisco que muchas veces se ha titulado por la presencia de la calavera y la calavera sostenida en su brazo izquierdo, un San Francisco Hanlet. Pero lo que Zurbarán en este tiempo ha cambiado sus estrategias de representación, ha cambiado la importancia que le da a la luz y al color. Lo que no ha cambiado en este tiempo es su capacidad descriptiva, su capacidad para transmitirnos una descripción fiel, no solo de forma, sino también de texturas. Y desde el punto de vista del Museo del Prado es muy interesante la comparación que se puede hacer entre este Zurbarán, que está fechado en 1659, y San Jacobo de la Marca, que cuelga también de las paredes del museo, que es una obra que hace Zurbarán en esos mismos años. Forma parte de un encargo que llevan a cabo Alonso Cano y Zurbarán para el convento de San Diego de Alcalá, en Alcalá de Henares, un encargo que transcurre entre 1658 y 1660. Cambia el escenario, San Jacobo de la Marca está plantado en un interior idealizado, un interior artificial y San Francisco de Asís medita en un paisaje. Por otro lado, con San Francisco de Asís se incorpora a la colección de Zurbarán del museo una de las tipologías más directamente asociadas a la memoria del pintor. El capítulo de su San Francisco forma parte inexcusable de cualquier recorrido al catálogo de Zurbarán. Y prácticamente tres años después de que Zurbarán pintara San Francisco, Herrera Almozo estaba pintando este sueño de San José, lo que por otro lado nos habla de la variedad de opciones que existían en ese momento en la pintura española. Herrera Almozo es uno de los grandes desconocidos de la pintura española del siglo XVII, en parte porque nos ha llegado muy poca obra, sin embargo, fue uno de los artistas fundamentales para entender el giro que tomó la pintura española, tanto en Madrid como en Sevilla, a partir de los años 50. Herrera Almozo sabe que es hijo de Herrera el Viejo, viaja a Italia, en Italia conoce, por ejemplo, lo que estaba haciendo Pietro de Cortona, a principios de los años 50 vuelve a España, primero a Madrid. En Madrid hace una obra maestra como el triunfo de San Hermenegildo, es una obra que es del año 54, dos años antes que Las Meninas. Poco después viaja a Sevilla en el año 56, en Sevilla está hasta el 60, 61, haciendo obras de este tipo. Y, de hecho, no se puede entender el arte del Murillo maduro sin tener en cuenta que conocía lo que había hecho Herrera Almozo, que es estricto contemporáneo a suyo, en Sevilla entre el año 56 y el año 60. No se puede entender lo mejor de Murillo sin saber que Herrera el Mozo en Sevilla había pintado el San Francisco de la Catedral o que había pintado el triunfo del Sacramento también de la Catedral. El camino hacia una pintura delincuente casi dominada por la luz y el color que toma la pintura española a partir de los años 50 es el camino que marca Herrera el Mozo. El gran problema de Herrera es que son pocas las obras suyas que han llegado hasta nosotros. Una de ellas esta y otra, este espléndido San José. Normalmente a San José Carpintero se le representa en un interior, se le representa en el interior de su taller. Aquí sabemos que San José, porque junto a él en el suelo lo que vemos es un capazo con las herramientas del carpintero, mientras él está soñando, él está soñando porque se ha dormido preocupado porque su mujer está embarazada y él no ha tenido nada que ver con ese embarazo. Y en Sueños un ángel se le aparece y le explica el origen de ese embarazo y se lo explica a través de ese espejo que están portando unos ángeles. Otra pintura de la colección Arango, esta vez de Valdés Leal, que veremos dentro de poco, nos explicará que tiene que ver el espejo con toda esta historia. El caso es que Herrera el Mozo, al contrario de lo que era habitual, decide sacar al campo a San José. A la izquierda tienen un cuadro del Prado, que no está expuesto en el Prado, sino en la iglesia de San Ginés, en la calle Mayor de Madrid, es un cuadro de Palomino, en el que vemos a San José, como es normal verlo en el interior de su taller. ¿Por qué ha sacado Herrera el Mozo a San José al exterior? Lo podemos saber a través del triunfo de San Hermenegildo, porque la fórmula que de alguna manera importa y desarrolla Herrera el Mozo es el de grandes composiciones que se resuelven a base casi de un río de luz y en las que los protagonistas se encuentran en un primer plano generalmente muy próximo, lo que los hace muy monumentales, pero a contraluz. Está jugando con el río de luz y con el contraluz, y está jugando a bañar toda la escena de luz y con la luz también de color. Para esos propósitos era mucho más conveniente a Herrera el Mozo sacar a San José al exterior, donde puede jugar con la propia luz atmosférica, aparte de con el torbellino que van creando los ángeles. Le era mucho más fácil y resultaba para él más verídico sacarlo al exterior que crear una escena de interior. Bueno, de este cuadro sabemos que es una obra que fue muy apreciada en tiempos casi de Herrera el Mozo. El primer testimonio sobre esta obra nos lo transmite Palomino, que trabajó en Madrid 20 años después de que fuera pintada, nos lo transmite Palomino en 1724. Nos dice que estaba en la capilla de San José del convento dominico de Santo Tomás en Madrid y comenta que es de lo más regalado y de buen gusto que he visto suyo, que ha visto de Herrera el Mozo. Y ciertamente lo es. Lo es también por la manera como se une el contenido del cuadro, un sueño y como tal sueño algo etéreo de San José con su formulación plástica, porque toda la obra queda por mor de la luz y por mor del color envuelta también en una atmósfera etérea. Y con esta obra se viene a sumar al catálogo de maravillosos durmientes españoles que ya tiene el Museo del Prado y del que pueden ver sus tres ejemplos señeros en pantalla. Por un lado, el sueño del Patricio, que es solo unos años posterior al cuadro de Valdés Leal. Por otro lado, el sueño de Jacob, de Rivera. Y arriba el sueño de la razón produce monstruos. Y pensando en ese catálogo de sueños, de alguna manera se decidió la instalación del cuadro de Herrera el Mozo no en la sala en la que ya está el triunfo de San Hermedegildo, sino en la sala de Rivera y cerca de otro de los espléndidos soñadores del Prado, como es el Jacob de Rivera. El Jacob de Rivera está fechado en 1640. También la comparación tan próxima de estos dos cuadros permite, de alguna manera, asistir al camino que tomó la pintura entre 1640 y 1660. Y para esta instalación hubo que rehacer la sala entera dedicada a Rivera, porque saben que el sueño de Jacob es pareja de la liberación de San Pedro, que ven ustedes en la parte izquierda de la pantalla. De manera que se creó esta sala principal, esta pared principal en la sala de Rivera, de manera que se seguía manteniendo la relación del sueño de Jacob con la liberación de San Pedro y se establecía una nueva relación en este caso con Herrera el Mozo. Esto es como estaba antes esa pared. Esta es una obra que procede de un museo americano, el Museo Chrysler en Virginia, y que fue comprada por Plácido Arango en el mercado americano, y que es un enriquecimiento muy importante para la colección de pintura barroca del museo. Es una obra que, si van a la sala, verán que en la cartela figura que la donación se ha hecho en memoria de Alfonso Pérez Sánchez, quien fue, como saben bien, director del Museo del Prado, porque es la obra de la colección Arango en la que Pérez Sánchez tenía mayor interés en que acabará formando parte de la colección del Museo del Prado. Y muy rápidamente vamos a pasar a algunas de las demás obras. Este es un San Juan Bautista de Antonio del Castillo, un pintor cordobés, y de hecho está realizado para un retablo de unas iglesias de Córdoba. Es interesante su comparación con este San Juan Bautista de Valdés Leal. Aunque parezca mentira en la pantalla, ambas son obras monumentales que miden cerca de dos metros. Valdés Leal se forma en Córdoba al contacto con Castillo. En la comparación de estas dos obras también vemos el rumbo que ha tomado la pintura en Andalucía entre 1640 y 1660, 1670, mucho más estático el caso de Castillo y con un tipo de modelado a base de claro oscuro que denota su conocimiento del arte de Zurbarán, más dinámico y con un escorzo enormemente eficaz y enormemente valiente en el caso de Valdés Leal y que Valdés Leal hace algo muy propio suyo y es que en función de los intereses del cuadro va cambiando, va variando la definición de las distintas partes de la obra. Por ejemplo, es mucho más detallado el modelado, es mucho más detallada la descripción, la definición de los primeros términos que en el fondo, algo que será habitual en Valdés Leal y con una estrategia parecida a esta Inmaculada en la que lo que hace es, desde el punto de vista cromático, señala el motivo principal del cuadro, construye una Inmaculada muy sólida y alrededor de ella lo que establece es una retórica, de hecho acerca del misterio de la Inmaculada. Lo que vemos es la Virgen que ya ha concebido al niño, que tiene en la parte derecha a Dios Padre y a la paloma del Espíritu Santo y en la parte izquierda el trono de sabiduría del que sale una luz. Una luz que atraviesa a la Virgen y que no se detiene en ella, la atraviesa hasta llegar a un espejo en el que vemos al niño Jesús, que es una manera de Valdés Leal de aludir a la virginidad de María. Digamos, es una manera de aludir a que no ha habido rotura del himen. La luz puede atravesar el cuerpo de María de manera natural y acaba esa luz concibiendo lo que se refleja en el espejo al niño Jesús, que en el fondo es lo que veíamos antes, se acuerdan, lo veíamos en el espejo que está llevando el angelito en el cuadro de Herrera el mozo. Se trata de un tipo de comparación muy habitual en la literatura religiosa de la época. El cuadro es interesante también porque ofrece un modelo de inmaculada muy poco habitual en las últimas décadas del siglo XVII. Esto es una obra de 1682. Lo normal eran concepciones muchísimo más expansivas y no tan recogidas y concepciones mucho más aéreas. El recogimiento de esta inmaculada tiene mucho que ver con el discurso que se está organizando a su alrededor. Y a través de estas obras les muestro un poco lo que significa la incorporación de estos dos cuadros a la colección de Valdés Leal del Museo del Prado. Son obras mucho más intimistas y son obras especialmente cuidadas desde un punto de vista descriptivo. El patetismo de un Cristo llevando la cruz a cuesta, que es muy típico de Zurbarán, deja paso en estas dos obras a escenas mucho más recogidas. Y también otra de esas inmaculadas y con otro espejo, en primer término, es esta de Mateo Cerezo, que se fecha en torno a 1660, que tiene mucho que ver con lo que hasta entonces había estado haciendo Carreño de Miranda, con quien se forma el propio Mateo Cerezo, y que es muy interesante por la gama cromática, los azules, pero también el rojizo más ácido de lo que es habitual en las inmaculadas de la época y más ácido de lo que será habitual en la pintura posterior de Antolínez. ¿Ven ustedes aquí el éxtasis de la Magdalena, que tonalmente se resuelve en una escala más reducida? Es un tipo de entonación mucho más armonizada que en esta inmaculada en la que Cerezo ha jugado voluntariamente con los contrastes cromáticos. O lo pueden ver aquí en la comparación entre la inmaculada de Cerezo con dos inmaculadas que pertenecen al Prado y que son de esta época, como la de Ritchie, que está depositada en Cádiz, o la de Antolínez. De nuevo, también ven el espejo, pero ven también que tonalmente cambia bastante. Las tres únicas obras de artistas no españoles o no relacionados directamente con España son tres cuadros de Corrado y Acuinto. En este caso, lo que vemos son dos escenas de la vida de Moisés, Moisés por un lado haciendo brotar agua de la fuente y por otro lado Moisés y la serpiente de metal. Son dos obras, son dos bofetos que tienen que ver con los frescos que hace Corrado y Acuinto para Santa Croce en Jerusalén de Roma. Y también de la donación a Arango forma parte esta piedad que hace Corrado y Acuinto en el tiempo en el que está trabajando en España. Acuinto vive en España entre 1753 y 1763. Entre otras cosas se dedica a hacer frescos para el Palacio Real. En la Iglesia del Palacio Real hace un fresco con el tema de la Trinidad y utiliza el mismo tipo de Cristo y la misma postura de Cristo para la Trinidad. Y eso enlaza esta obra de la donación a Arango no solo con el Palacio Real o muy genéricamente con la idea de Acuinto y España, sino también con la propia colección del Prado, porque el Prado conserva un bofeto, lo ven en la parte izquierda, un bofeto destinado al fresco del Palacio Real. Comparando el bofeto de la Trinidad con el cuadro de la colección Arango de la lamentación ante Cristo muerto, ven ustedes hasta qué punto está manejando el mismo tipo de formas. Y la donación, las obras más tempranas de la donación son cuatro litografías de Goya, los llamados Toros de Burdeos, que realiza Goya en Burdeos en 1825. Es una incorporación muy importante desde varios puntos de vista. Por un lado, tiene la importancia intrínseca de ser cuatro obras destacadas de la producción de Goya. también tiene la importancia de que poseyendo el museo la colección más importante de obras sobre papel de Goya, de más de cuatrocientos dibujos y todas las series de grabados, hasta ahora el museo carecía de esta última serie de los Toros de Burdeos. Y esto no es solo un ejemplar de los Toros de Burdeos, sino que es un ejemplar en un espléndido estado de conservación. Y los Toros de Burdeos, un poco para acabar, nos hablan de muchas cosas. Estamos en 1825, Goya nació en 1746, Goya tiene 79 años cuando decide abordar su última serie de grabados. Pero las anteriores series de grabados de Goya habían sido grabados sobre metal, habían sido obras calcográficas, aguafuertes, etcétera. En 1725 Goya decide seguir avanzando y seguir experimentando. Él ya había hecho algunas litografías anteriormente, pero en ese año decide que el medio que le resulta más interesante para hacer esta serie es la litografía, un medio de creación relativamente reciente. Su origen se data en Alemania a finales del siglo XVIII, en España hasta entrado al siglo XIX no empieza a desarrollarse, con lo que tenemos a un Goya anciano que quiere seguir aprendiendo y para eso hace esta serie en la que brilla una altura muy alta desde el punto de vista de la descripción del movimiento y desde el punto de vista de la descripción no tanto de los espectadores como de las masas. En pocos lugares de la obra de Goya se advierte hasta qué punto ha decidido convertir el espectador en una masa de espectadores que se comporta, como digo, de una forma masiva. Y esta obra también nos habla, en cierto sentido, de las posibilidades que da el Museo del Prado en este caso para conocer las obras de Goya y de cómo la donación a Arango se inserta dentro de la propia colección del museo y ayuda a avanzar dentro de esas posibilidades que ofrece el Museo de conocimiento de la obra de Goya. Esta imagen lo que describe es a un personaje que venía de América, le llamaban el indiano, que decide torear montado sobre un toro. No es la primera vez que Goya trata ese tema, ya lo había tratado previamente. Lo había hecho en un dibujo preparatorio para una de las estampas de la tauromaquia, lo ven ustedes, la sanguina en la parte superior derecha de la imagen, en la que el indiano aparece, o el indio, aparece montado sobre el toro. Ese dibujo, por la razón que sea, no le convenció y en la estampa aparece montado sobre el caballo. Pero diez años después, como se puede documentar a través de esta nueva obra que se incorpora, decide retomar el tema inicial que iba a ser para la estampa de la tauromaquia y aparece este señor montado sobre el toro. Es, digamos, una de las muchas obras de la colección Arango que se insertan de la manera más natural dentro de lo que cuenta el Museo del Prado. Y, para terminar, simplemente les pediría una cosa. Digamos que es tradicional dedicar un aplauso de cortesía para el conferenciante, pero en este caso lo que creo es que habría que dedicar un aplauso de reconocimiento y de agradecimiento para el donante. Gracias. 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 Gracias.